...es la primera vez que se va a hacer... ...Luces de Bohemia en el Teatro Español... ...nos hacía mucha ilusión que el teatro... ...que estaba casi en el epicentro de este viaje... ...de los golfos madrileños... ...llevase a escena una obra tan señera como Luces de Bohemia... ...no viene nadie aprendido a ver cómo se hace... ...es porque una de las cosas que tiene la obra de Valle... ...y que creo que por eso se salva, es la belleza. Los personajes a veces sean absolutamente patéticos... ...hay una verdad. La manera en que tiene de expresar el sentido de un humor Valle... ...lo tenemos dentro, lo hemos vivido de pequeños... ...está retratando una sociedad que todavía está vigente. Nosotros lo vamos a hacer con 25 actores... ...que ya para nuestros tiempos es un acontecimiento... ...y además son actores muy versados en la palabra, muy versados... ...en hacer estilos... ...debería ser una obra que tenía que estar en nuestro imaginario... ...constantemente... ...porque nos invita a muchas reflexiones que son muy necesarias... ...muchas veces nos imponemos también una ceguera que no es física... ...pero también para poder soportar lo terrible a veces que es el mundo, ¿no? ...es un viaje por absolutamente todo lo que pasaba en el momento, ¿no?